con el popular el popular el hermoso ingo me encanta la palabra es que bonita esa camisa que andamos y la hermosa mira marica y me la compré y una camisa fresca como para ir a banana bistro y la bonita como estamos gracias a dios bien estoy pensando en la gente envidiosa que pasó de ingo con la gente envidiosa me encontré un amigo que me da dinero la muchacha cuidándonos y está cuidando el dinero que no es de ella es cierto leo porque el dinero no es de ella no va a mentar nombre pero mi amigo me da cuando él tiene voluntad más de 500 para los 200 y compartir pero hay mucha gente envidiosa que no quiere ver la superación de otro siempre te quiere ver en el lodo en el pango en la desgracia eso pasa siempre en la garrapata que se despeguen que los zancudos se van patinando de los mazamorras te hagan hoy señor apártame toda esa gente porque tenemos un buen karma más que todo allá andaba dinero yo se me tengo como tres mujeres al par no y seguimos ya cuando tengo no tiene ni un pedo ustedes lo miran no lo dejan solo es cierto es un malo cuando tienen me miran y me rechazan y me dan la espalda leo pero apenas jingo tiene no hayan cómo pegarse uno es gente envidiosa hipócrita faltas que se ha ido jingo de paris pero ahorita estoy bien no se me pagan como garrapatas ya cuando no tengo ni un peso me partan en la espalda que es cierto y de hermano me molesten a jingo ok pero la envidia existe la envidia mata carcome el corazón y la mente y cuántas cosas no hay porque el vecino superó de lo que supere si quieres era una torre de 100 metros por la altura de lo jingo es que yo te voy a decir algo hermano nadie te quiere ver al nivel o más alto que ellos nadie 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 porque considero yo que aquel muchacho que me dio los 150 grandelo obvio a muchos dijeron lo llevó jingo no volvió jingo que costa que se lo lleve el que te mandó a ver la gente que me conoce y que yo les doy en lo que te meten el cuchillo por la espalda ya me di cuenta hasta que las de gente quienes son digo yo y te hablan bonito los pajeros mentirosos pero que yo no me voy a dar 150 mentiras que vamos a pasar mi vida por que no tiene precio mario por nada de la cuestión es que la gente que más te sirve en la que menos habla de ti y los que no te sirven envidiosos y hipócritas bueno que te quieren ver en desgracia porque conozco mucho que para darte una bolsa de agua lo que piensan pero que hablan mal de vos porque aquel te está ayudando o mira tu superación entonces quiere echarte tierra y como el envidia lo mate y lo carcome no son felices es como la avaricia no son felices no son felices mira este fresquito gracias a mario me lo invita como no está agradecido si allá cuando estaba ahorita pensé digo yo mi mamá me dio 10 lempiras para comprar un cloro ok yo quiero un fresquito digo y así en mi mente pero hablando otra lempiras digo yo y de veras yo pensé quiero un fresco y lo pensé en mi mente y apareció mario van está a ver los deseos se cumplen como las mujeres y no solo el fresco porque viene otra bendición otra bendición más grande entonces mira necesito un par de tenis que lo voy a tener hoy lo va a comprar y precio cómodo le tengo que dar a mi mamá para el fresco obvio viene una amiga a las dos que le voy a dar masaje no es el nombre estar bueno no trae para el fresco también y por ahí no comprarme táctil para para tener información de desde lo que pasa en el mundo de la actualidad pero la gente envidiosa mira marido prefiero ser amigo de gente luchadora de gente que levanta a las tres de la mañana a trabajar a rumbar le que meterme con un rico porque cada vez que a los ricos entre más tienen más quieren y ya te que le pedí a alguien bien lempiras no me los dios y tiene plata de hoy el rico entre más tiene él quiere globalizar más empresas también que la globaliza pero la hambre si que di a 10 lempiras me los negó para comprar un super blue era por unos tenis feo pero yo yo le di dinero ayer antierro usted me pidió por eso pero yo le dije que resulta que la gente rica yo prefiero ser amigo de la gente luchadora actónoma libre independiente que con un rico porque el rico solo piensa en la riqueza material como que lo va a salvar a la vida eterna nombre y yo más que todo ser como te digo ser claro pues ser leal así si vas a hacer algo que sea transparentemente no disfrazado me gasté 150 pensando yo gasté lo único que tenía pero voy a aguantar hambre está bueno que aguanté hambre digo yo y me toqué la barriga y aguante pero no es lógico como levantar tu dinero y el día de mañana quedar deseando algún bocado de comida es triste entonces si el dinero lo guardas en tu bolsa el dinero puede estar un año ahí no se va entonces a veces somos pesimistas con los otros mismos pero que más que vamos a ir al patio a electarnos algo rico y gracias a dios por las bendiciones que recibimos y la gente envidia sea que mira el vídeo y que comente que comemos rico gracias a dios porque hay gente talentosa gente que no se anda midiendo que me voy a vestir hoy o que me voy a ponerlo lógico normal aunque ya no lo quieren ver aquí en el canal ya dije yo sé que hay muchos miles verdad miles porque hablamos con transparencia no con con componer de las cosas porque nadie quien va como dice la biblia tiene baña de hermosa a tu altura ya está lo que está ya dios debo establecido todas las cosas como son lo que pasa que la gente quiere hacer calles de oro digo la gente envidiosa no es feliz y lo acarcome la vida para los que están pendientes a lo del vecino no se fijan en lo de ellos en vez de decirle al vecino tenga que guardar el arcojo con jochata que se ha sembré que se haga feliz no se les cae el corazón no digamos que estaba ropa se les quita el alma bueno aquí estamos con el popular jingo también heladita coca cola riquísima nosotros tenemos que asociarnos con personas de éxito y las personas fracasadas porque no las podemos criticar pero quién va a querer un fracasado nadie y la gente exitosa hay que buscarla tengo la gente que te pone mal con otras personas que la gente que no te sirve que ni agua te regala contigo vamos un tiempo comida y la gente que te aprecia y te quiere la gente que nunca habla de ti es la gente que más te apoya y te lo digo así ante las redes porque hay mucha gente envidia así mala que quieren verte en la calle desnudo quizás como mediocre